¿Cuándo España decretó el estado de alarma el 14 de marzo, yo estaba de vacaciones en Noruega? Celebraba el final de la temporada de Divinas Palabras en Madrid, un espectáculo dirigido por José Carlos Plaza. Estuvimos mes y medio en el María Guerrero con muchísimo éxito. Fueron unas navidades preciosas, con el teatro lleno, sin localidades y quise tomarme unas vacaciones y celebrar el éxito. Y me pilló en este país la crisis del COVID. ¿Cómo veo mi profesión a corto plazo? Reinventándonos, buscando fórmulas para generar esa confianza, para que la gente vuelva a entrar en el teatro sin miedo y con confianza, porque sin el público no hay teatro. Entonces estoy segura de que se van a encontrar todas las fórmulas para seguir disfrutando del hecho teatral con el público. Para mí una regla fundamental es la generosidad y el compromiso. Uno de mis maestros fue Miguel Narros, trabajamos juntos por primera vez en Salomé de Oscar Wilde, y me dijo María, el escenario es muy obsceno, lo que me hizo reflexionar y entender que el teatro requiere generosidad, compromiso, lealtad y sin fisuras. Yo empecé desde muy, muy joven, con seis años hice mi primera película, Mar Brava, dirigida por Angelino Fons, y enseguida también puse un pie en el teatro con Casa de Muñecas, de Ibsen, dirigida por De la Morera, con José María Pou y Amparo Baró como protagonistas. Para mí el teatro lo es todo y es el sitio donde he crecido como mujer y como artista.